Pues, ayer una estrategia curiosa, 200 policías en torno al Palacio Legislativo. Se trataba de agarrar cuando llegara un aspirante a diputado, pero que de hecho, de hecho, pues todavía no lo es. Para que antes de que tomara posesión lo que nos decíamos aquí ayer. Sí, 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 han parado. Julio César Godoy, que no logró llegar porque estaban, que el juez le había regresado todos sus derechos como ciudadano, pero que no había anulado, no se ha anulado la orden de aprehensión y estuvieron buscando hasta en las cajuelas de los coches. Y ¿sabes qué? Que ya tenía una semana dentro del congreso, del edificio. No lo sabía. Sí, que ya estaba dentro. Bueno, eso se llama anticipar y planear, por si acaso. Pues es que el lunes un juez resolvió conceder suspensión definitiva y la acusación era que formaba parte de la familia michoacana. Sin embargo, ganó la diputación federal en las elecciones del año pasado y está en posición de tomar protesta ante el pleno una vez que ya se comunicó a la mesa directiva. Pero estos 200 policías que trataban de agarrarlo antes de que tuviera fuero, que esa era la maniobra, ¿no? Resultaron burlados. Se espera que comparezca. Mañana es jueves, ¿verdad? Sí. Mañana. Porque parece que hace una semana que está ahí escondido. No, 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 sí. Bendita. Sí, la política no solo es Juanito, es su prolongación en todos sentidos. Además, Jesús Ortega, del PRD, demandó la destitución de Arturo Chávez Chávez porque dice que es una persecución contra Julio César Godoy Toscano. Es una persecución descarada. Le van a hacer caso, va a caer Chávez Chávez, si fue tan polémica la llegada de ese hombre y ahí está, si en política la amistad es tan grande que Cecilia Romero anda buscando la titularidad de Acción Nacional, suceder a César Nava, nomás porque es amiga. Pero si esa debía estar en el bote, exigiendo, ¿cómo se llama aquella acción que emprendían contra el cartero? La ley de responsabilidades de los funcionarios públicos. Si se le aplica esa ley a esta mujer, va a dar a la cárcel, ley de responsabilidad. Pero Chávez Chávez, ella, Blake y tantos más, ahí están. La lideresa del Sol Azteca en Michoacán exigió al gobierno reconocer su fracaso en este juicio contra Godoy Toscano. Llegó el momento de que reconozcan su derrota y dar un viaje a este triste episodio. Y sí, se burlaron de otro remanente del Michoacanazo. Pues Leonel dice, no pertenece a la familia, al menos a la mía. Ah, fíjate lo que dice, este... El presidente de la mesa directiva dice... Este órgano ya recibió vía fax y telegrama la notificación de que fue concedida suspensión provisional de amparo contra la suspensión de los derechos político-electorales. El diputado electo Julio César Godoy Toscano podrá tomar posesión de su cargo en el momento que lo considere pertinente. Basta con que llegue a la Cámara de Diputados y solicite que se le tome protesta. ¡Qué jugada! Como la de Juanito resultó. Algo semejante que igual de es perpéntica también. Sí, por fin, no entiendo. Si ya no existe ningún cargo, si el hombre está limpio aparentemente. No, el cargo sigue. La orden de aprehensión está ahí. Pero hay un amparo que suspende esa orden de aprehensión. ¿Y tiene ese amparo vigencia dentro del recinto antes de que tome posesión? Es un enredo de leyes que es inviolable por el otro poder. Pero además el amparo lo protege en cualquier otro. Sus derechos como posible, no, como posible... Indiciado. Primero, como la orden de aprehensión no se la quitó el amparo. El amparo le otorgó lo que le habían quitado, todos sus derechos para ser diputado, para ser diputado del PRD. Eso. Ya. No es responsabilidad de nosotros que el diputado ingrese al recinto. Esa no puede ser obligación de nosotros por una sencilla razón. De que en la resolución el juez reconoció sus derechos a salvo. Eso. Eso. Y la orden de aprehensión, ahí sigue también. Ese es el contrasentido. Sí. ¿Quién ganará? Uy. Sí.